Bienvenidos a una nueva entrega de Sí se puede, el programa de Toma la Tele dedicado al derecho a la vivienda. Estas son algunas de las noticias que han sucedido la semana pasada. La Asamblea de Habitantes de La Manuela, edificio ocupado desde el pasado 5 de enero y situado en el barrio de Malasaña, en Madrid, y en el que viven actualmente 12 unidades familiares en situación de emergencia habitacional, anuncia que Caixaban, propietaria del bloque a través de su promotora Eurobuilding, ha accedido a negociar con el fin de buscar una solución a la situación de las 12 familias que viven allí. El inmueble, que ha estado abandonado durante casi cuatro años, es el segundo ocupado con estos fines por la Obra Social Madrid, una iniciativa que se enmarca dentro de la Obra Social de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca, que ya ha ocupado 15 bloques en todo el Estado. Desde Córdoba nos llega la noticia del comedor social organizado por la acampada Dignidad que se ha instalado en el Colegio Rey Heredia, que se encontraba abandonado. Es otra de las muestras de solidaridad social que busca dar solución allí donde las instituciones no lo hacen. Os dejamos con el vídeo del compañero Alberto Almanza. Yo vengo a colaborar pero también vengo a comer aquí, yo y mi médico. Nosotros pedimos aquí un plato de comida. Normalmente no llevamos comida. No tienen comida, llevan dos y tres días sin comer. Mi futuro lo tengo muy cierto. Normalmente la tiramos al macarrón. Hemos hecho una habichuela y estábamos haciendo una carne de jardinera, pero como no hay mucha carne... Ella tiene tres niños. ¿Usted viene todos los días aquí? Sí, ya ha colaborado. Vienen con sus tapas, dicen somos 6 y se le echa la comida en sus tapas y se le da 6, se le da postre y se le da pan. Ajo, naranja... Tenemos de todo. La comida es estupenda. Gracias a que tenemos esto y la labor que están haciendo, por lo menos, gracias a mucha gente que está sin techo y en la calle, podemos comer. Pero vamos, estupendo. Tenemos dos platos, nuestros postres, nuestro pan, nuestro agua y está estupendo. ¿No tenéis trabajo? Nada. Nada, no percibimos ninguna ayuda y como está la situación, a los jóvenes no, a muchos padres de familia, a todo el mundo en general, como está la cosa. Y gracias a esto, pues podemos comer. Nosotros ya que no pedimos grandes lujos, como está la situación. Vengo normalmente dos veces en semana, dos o tres, depende de lo que mi trabajo me deje. Mi marido también viene, va a dar clases de informática, el marido es maestro de informática y ahora mismo está preparando unos ordenadores para empezar las clases. Cuando ya se ocupó, ya empezamos a venir a colaborar, tanto mi mujer, bueno, mi hijo, que viene también aquí al cole, da clases de apoyo, viene a hacer las tareas del cole, viene a jugar con los niños... En fin, una pequeña diversión que no se la puedo dar de otra manera, quizás. Porque donde vayas, es cuestión de dejarte el dinero y siempre el gasto, el compra, el compra. Hay mucha gente de aquí del barrio que también vienen y donan cosas, tiendas pequeñas sobre todo. Las grandes parece que les cuestan más, que debería ser al revés. Pero bueno, si es verdad que la tiendecita pequeñita se siente más del barrio, se siente más como que esto es suyo también, o nosotros queremos que sea suyo, que ellos, que todo el barrio entienda que aquí no hay ni verde ni azul, es que esto es para la gente del barrio, para la gente de esta ciudad. Y que bueno, las tiendecillas chicas, pues ese apoyo lo ven. Entonces, pues ellos lo poquito que pueden, pues sí, nos lo guardan. Los fines de semana vamos a los mercados. El pueblo ayuda al pueblo. No el político este que está arriba, que piensa en su familia, en su primo, en su sobrina, no, no. El mismo pueblo, hay unas personas de aquí que son las que ayudan a otras personas. De esta forma, poco no hay otras, pero es un gran paso hacia delante, ¿no? Por lo menos aquí hay actividades para la juventud, para la gente mayor, para los chavales como nosotros. Muchas actividades y mucho que entretene a su tiempo. El tiempo que la mejor persona y chavales ahora que están por la calle no tienen donde emplearlo y están buscando cosas que no tienen vamos, que no tienen beneficio para su vida, tuyo. A la larga y a la corta lo ves también como una familia grande, ¿no? Porque se ayudan unos a otros, ayudan a ti. Aquí se aporta lo que se puede, la verdad que es esa. Pero bueno, lo más importante es que todos los días se come y te ofrecen un plato de comida y otra cosa que puede ser más. Debemos hacerle ver a la sociedad en general que esto es posible, que hay que echar una mano, pero es simplemente un apoyo, uno con otro. Que la gente se sienta también que son alguien, ¿no? Porque tú a un mendigo le das una monedilla, pero el mendigo sigue estando ahí, ¿no? Aquí tú vienes, pides una ayuda, pero aparte puedes trabajar, aparte puedes hacer muchas cosas, te puedes sentir muy de gusto. Ayudando a un compañero, ayudando a unas compañeras, no sé, limpiando un cristal, viendo, no sé, cien mil millones de cosas, ¿no? ¿Y qué es lo que te devuelve todo esto? Pues te devuelve eso, te devuelve la felicidad cuando te levantas por la mañana y decís, ¿dónde voy? Pues voy al colegio Río Heredia, ¿por qué? Pues mira, pues porque ya va a haber unas clases de apoyo para mi niño, ¿o por qué? O porque voy a ir a ver a los compañeros de la cocina, ¿por qué? Pues mira, hoy por la mañana me voy a levantar y le llevo el pan. O sea, todo eso, todo eso es una alegría que yo antes no la tenía. Hay una reunión para que la gente venga para ver cómo podemos luchar o hacer un escrito para el juez para que no nos cierren el comedor. Porque es una pena muy grande que también se están dando clases particulares a niños que lo necesitan. Se les da la merienda. Es que son muchas cosas las que hacemos en el centro. Simplemente lo que más suena es el comedor. Pero también damos clases de guitarra, entretenimiento para niños, juegos, estar huerto, queremos poner clases de informática, inglés para adultos, todo eso. Y hay 28 maestros ofrecidos voluntariamente para venir a dar clases. Hay niños con problemas, que también se les cogen niños con discapacidad mental, pues también se les dan clases y ayudan las familias. Nosotros les damos esa ayuda y ellas ayudan trayendo productos para que la gente siga comiendo. Porque te encuentras con personas que ves que tu vida o tu vida tiene algo de valor. No cerrarán esto porque aquí cada día que pasa más gente viene, más gente viene. Y estos días con el frío es que está muy bien esto. No se cierra el rey y heredia. No se cierra el rey y heredia. El municipio madrileño de Parla, gobernado por el Partido Socialista, ha aprobado por unanimidad cobrar a partir de este año un 50% más de impuestos sobre bienes inmuebles a las viviendas vacías. Esta medida busca penalizar a los bancos que poseen pisos desocupados en el municipio y que suponen el 90% del total de estos pisos. Es una medida que surge, según el gobierno, porque hay una fuerte demanda de vivienda social que no está cubierta. Es una medida similar a la adoptada en Cataluña, en la que se ha aprobado un impuesto que grabará las casas vacías de los bancos en esta comunidad, en función de los metros cuadrados y del número total de viviendas desocupadas. Por otro lado, la Generalitat y Cataluña Caixa han firmado un acuerdo de colaboración por el que la entidad financiera destinará 400 viviendas para alquiler social y se cree que pronto cerrarán acuerdos parecidos con Bankia y con la Sareb. Según sus previsiones, el gobierno necesita la entrada de 1.000 viviendas para alquiler social en unos 70 municipios. La PAH organiza el primer taller de formación permanente en Madrid en el Centro Social Seco el próximo día 15 de enero. Se tratarán temas como la Ley 1 de 2013 sobre la moratoria de los desahucios, los recursos de inconstitucionalidad a esa ley, el concepto de cláusula abusiva y sus ejemplos o los diversos índices que afectan a las hipotecas, como el EURIBOR, el IRPH o el LIBOR, entre otros. La plataforma Habitantes en Precario, conformada por Stop Desahucios Navalcarnero y la plataforma de afectadas y afectados por la venta de vivienda pública, denuncian que la cifra de personas afectadas por posibles desahucios aumenta progresivamente en los pueblos de Navalcarnero, el Álamo, Brunete y otras localidades de alrededor, provocados por dos procesos. Primero, la imposibilidad de afrontar el pago de una hipoteca por parte de personas individuales y familias empobrecidas por la crisis, de las que las entidades financieras y bancos son sus principales causantes. Y segundo, por la venta por parte de la Comunidad de Madrid de las viviendas del IBIMA de muchos pueblos, cuyo derecho obtuvieron familias ya en precario, una venta que se está realizando a la empresa estadounidense Goldman Sachs, acusada de fraude, siendo la principal protagonista de la primera crisis de 2008 y que ocupó un papel esencial en la bancarrota de Grecia. La plataforma de Habitantes en Precario y Stop Desahucios, el Álamo, ha convocado una manifestación en Navalcarnero el día 19 de enero a las 12 del mediodía. Podéis leer el manifiesto completo en la página web de la PA, el Álamo. Se ha detenido el desahucio de José Luis y Ana por Cuchubank. El Banco Sabadell ha desahuciado a Paula con cuatro hijos, una de ellos menor y un nieto de cuatro meses, en la calle Burjasot 10 de Madrid. Era el segundo intento de desalojo de la vivienda que ocupaban, propiedad de dicho banco. La familia está integrada y aceptada por la mayoría del vecindario y no tienen ninguna alternativa habitacional. Paula acababa de encontrar trabajo a tiempo parcial y está dispuesta a negociar un alquiler social para poderse quedar en la vivienda. Se ha detenido el desahucio y se ha conseguido la negociación a María Jesús y Antonio, su compañero, que viven en la calle Berrocal 82, en el barrio madrileño de Villaverde Bajo. Son dos personas con discapacidad y el piso está adaptado a sus necesidades. Ambos están en el paro. Han solicitado desempleo y pensión a la Comunidad de Madrid por discapacidad. La deuda de la familia asciende a 1.466 euros, por los que la empresa municipal de la vivienda y suelo los quiere echar a la calle. Todo el edificio es propiedad de La Zora. El jueves 16 de enero, a las 12 y media, La Pá de Coslada y San Fernando, realizó una acción en la sucursal de Caja Duero en Madrid, situada junto a la parada de Metro de Goya. Se buscaba hacer la máxima presión posible para que una compañera la concedieran la adacción en pago y el alquiler social. El banco está dispuesto a conceder la adacción, pero se muestra escéptico con el alquiler social. Argumenta que la única opción es un posible alquiler en zonas alejadas del actual municipio de la compañera, aunque ni siquiera esta posibilidad es segura. Dubái, país miembro de los Emiratos Árabes Unidos situado en el Golfo Pérsico, planea tomar medidas en su mercado inmobiliario después de que los precios de las viviendas en el país se disparasen más de un 30% el año pasado. En concreto, las autoridades estudian revisar las operaciones de venta de casas sobre plano. Las autoridades y compañías del país intentan evitar que se repita la burbuja inmobiliaria de 2008, cuyo pinchazo motivó que el precio de la vivienda cayese un 65%. El próximo día 23 de enero tiene lugar el juicio de dos compañeros imputados por pertenecer a La Casica, un centro social ocupado en el municipio madrileño de Móstoles, los cuales fueron imputados a dedo. Tras ganar el proceso judicial por lo penal, ahora se les procesa por lo civil. Se les pide 18.000 euros como caución para poder ir al juicio y defenderse de los supuestos delitos de usufructo del espacio y el deterioro del mismo. Con lo cual se han visto obligadas a recaudar dinero para la causa, para lo cual se han encontrado con innumerables apoyos no solo de Madrid. Todo este proceso resulta ser un estratagema promovida por el Ayuntamiento sobre el espacio ocupado para su desalojo, en el que se reúne el grupo de vivienda de Móstoles. Por estas razones se convocó una manifestación autorizada para el día 18. El miércoles 8 de enero, la PA del Corredor de Lenares acompañó al Banco Sabadell de Coslada a Pilar y Roberto para pedir una dación en pago. Para ellos, padres de un menor de 14 años, víctimas del paro y de la precariedad laboral, vivir dignamente y pagar la hipoteca son en la actualidad dos términos incompatibles. Desde que en 2006 Roberto perdió su empleo en la construcción, han hecho todo tipo de esfuerzos, a costa de malvivir, para mantener su casa, hasta que el mes de agosto comenzó a resultarles imposible pagar las letras. Tienen una hipoteca de más de 1.000 euros para unos ingresos de menos de 900. El subsidio de 426 euros de Roberto y los 460 euros que cobra Pilar. Pedimos al Banco Sabadell que, además de adjudicarse su vivienda, no les deje una deuda perpetua. La PA de Almendralejo ocupa un bloque abandonado para familias sin recursos. En la mañana del lunes 13 de enero, un dispositivo conjunto de la Guardia Civil y el Cuerpo Nacional de Policía, compuesto por medio centenar de agentes, ha desalojado a tres familias en el municipio granadino de Jete. Las familias, compuestas por una veintena de personas, contaban con el apoyo de casi 500 simpatizantes en su lucha, las cuales fueron expulsadas una a una, acabando todo el proceso con la identificación de tres compañeras del grupo de desahucios del 15M Granada. Otra sufrió una crisis de ansiedad y una quinta tuvo que ser atendida por golpes sufridos en la pierna. Los antecedentes se remontan a 1979, cuando las tres familias desahuciadas compraron la estructura de un edificio sin firmar las escrituras al dueño. A la muerte de este, endeudado en gran medida, las viviendas son adquiridas por su hermano, a 70.000 euros cada vivienda. Ahora les reclama 80.000 euros por vivienda. Félix Bustos, uno de los afectados, reconoce que cometieron un error al no firmar las escrituras. Sin embargo, se pregunta por la legitimidad de volver a reclamarles la compra de unas viviendas que ellos construyeron con sus propios medios. Todo esto cura el amparo de la Ley Antidesahucios de Andalucía, ya que ésta se orienta solo a los realizados por las entidades y no por particulares, lo que deja a estas familias completamente indefensas. A continuación os presentamos la Agenda Stop Desahucios de esta semana. Os recordamos que conviene consultar la web cada convocatoria antes de acudir por si se han producido cambios. Agenda Stop Desahucios de esta semana. Agenda Stop Desahucios de esta semana. Muchas gracias por seguirnos una semana más. Si deseáis contactar con el programa, nuestro correo electrónico sigue siendo nos podéis enviar preguntas, sugerencias o críticas sobre el programa. Hasta la semana que viene. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!